¡Bronca! ¡Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos ¡Bronca cuando se hacen moralistas! Estamos con el concejal del Partido Justicialista, Omar López. Hola, Omar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Omar, mañana hay un paro de empleado municipal en Lanús porque no se ha llegado a un acuerdo entre el municipio del PRO, gobernado por el PRO, y el sindicato de empleados municipales. ¿La opinión del Partido Justicialista, la opinión del bloque justicialista con respecto a esto? Y la propuesta es insuficiente, no refleja la realidad que vive el empleado municipal. Y, bueno, la negativa de aceptar una propuesta en tres cuotas con la última cuota a pagar en el 2018, me parece que está fuera de cualquier consideración. Y, bueno, creo que los empleados municipales han tomado la decisión, sabia, me parece, en una primera instancia hacer cese de actividades en determinada cantidad de horas en las oficinas y después seguir conversando. No hay que cortar el diálogo, pero obviamente hay que poner, fijar, una postura firme. Yo, los corrillos, hay un 10% de desfasaje con respecto al año pasado, el deterioro del salario del empleado municipal, y también una jerarquización en el tema de las categorías y de todo lo que tiene que ver con el trabajo que realiza el empleado municipal, que está muy denostado en muchos sectores, pero cumple en una tarea eficiente y denodada, y creo que tiene que reconocer a través del salario. No hay otra posibilidad. Con la palmadita no se reconoce. La gente tiene que tener para vivir, y obviamente hay salarios que están bajo el límite de la pobreza. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo a ustedes. ¡Gracias! Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar y dar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!